que locura amanecer buenos días equipo estamos en cantabria otra vez el domingo corremos el gallo ese dice que hola buenos días el domingo corremos el jal de santander y hemos venido hoy es jueves por la mañana hemos venido antes pues para estar aquí hacer últimas cosas y tal porque estamos en casa de mis tíos tenemos esa suerte así que así que nada ayer tuve un pequeño problema porque si retrasado de última hora y tuve que dejar la bici en el taller pero me han dicho que para esta mañana va a estar lista así que nada luego vamos a por ella pero de un momento mira qué locura así y el mar que está qué barbaridad y las crocs bien eh muy bien poco de tortillas, poco de café, poco de estadas, el café de mi mare que está ahí pero que en el diosola y estas vistas es que es una locura el procedimiento es el siguiente tengo aquí la ropa para cambiarme en bici tengo aquí los bidones que te vas a reír pero se quedan enclados no sé si no se caen vamos al taller cogemos la bici nos cambiamos, bueno estoy cambiado pero nos ponemos las zapatillas casco y demás ahorita y media, ahorita y viento, ahorita y media, vuelta, he disfrutado de este día en la playa y luego natación en el mar que va a estar un poco fría el agua pero para eso no pero no bueno ahí está la máquina, ahora me cambio en 0, y let's go me había traído manguitos y chaleco pero bueno vamos a revisar el entreno listo por cierto voy a seguir con estas gafas, bastante bacanas la verdad creo que es algún colega de mi hermano así que no sé de quién soy pero gracias bueno qué bacanas quedan las gafas primera tanda de activaciones hechas que esto es lo que siempre os digo que hago la semana de carrera que son esfuerzos cortos pero muy intensos hoy en total son dos tandas como de 6 minutos en esfuerzos de 1 minuto y de 30 segundos o sea que muy poco tiempo pero muy poca recuperación y muy intenso así que nada, 4 minutos suaves ahora, ya por la segunda tanda y finiquitamos que solo hay que activar las patas ahora y es que con este paisaje da gusto entrenar qué locura y por cierto me acabo de encontrar con Adrián García Montes también tengo un canal de Youtube grande de España si ves esto Adrián es un grande ahí está, 1 horita y 10, 38 kilómetros no hace falta más, me siento activadísimo o sea, a ver qué tal el domingo pero de momento sensaciones top guardo la bici en el coche, me veo por mi madre, nos vamos a la playa y yo aprovecho ahí para nadar un poquito gafas multiusos, sirven para todo ahora solo, a ver la bici let's go por cierto, suscríbete al canal que me ayudas un huevo o sea, de verdad que no lo sabes estamos a puntito de llegar a mil o sea que si le damos un poquito de caña llegamos enseguida compártelo para que llegue a más gente y ya no te doy la chapa pero de verdad, me ayudas un montón es muy importante ¿cómo lo llevas, Gorka? venga venga mira, la gorra y el chocillo que estoy dando a la ponte a la ponte ok a la ponte a la ponte Bueno, o sea, era como para aquí, para allá, iba mucho más rápido que para acá. Aquí con una corriente, ¿no? Sí, pero estaba yendo en par de la playa, ¿sabes? 2.200 metros. 1.38. Muy bien, ¿no? Suficiente. No sé si se nos... Tú, pero al entrar el agua y la cara cortaba, chaval. Pero de cuerpo y tal, no era nada, o sea, estaba buenísimo el agua. Lo que es que al principio costaba el... Para allí iba nadando como a 1.28, 1.29 y al volver nadaba como a 1.49, 1.50. Obviamente, supongo que se va por la corriente. Mucha diferencia, me parece. El domingo espero poder engancharme a los pies de algún grupo y hacer... Y que con este esfuerzo, pues, en vez de ir a 1.38, pues me lleven a 1.33. Sería brutal, la verdad. Y nadaré por debajo de 30 por primera vez en mi vida. Sería histórico. Y se puede decir que he hecho 4 largos, ¿no? Porque primero me he metido donde la piedra es a recto. Y de aquí hasta el faro. Volta, vuelta y vuelta. 4 largos, ¿no? Vamos a ver más. ¿Cuál es la casa de Shakira? Esta, ¿no? Esta de aquí. Así que era... Shakira. ¿Para que Shakira? Todo el mundo a enviarle el video a Shakira, a ver si el día no. Me imagino. Preparamos. Y nos vamos. Vamos. Buah. Me acabo de comer una telaraña, espera. Y nada, vamos a correr media horita. Y... Vamos a correr media horita. Y nada, unas rectas... Una media horita muy suave. Y unas rectas luego de 100 metros. Y ya está. O sea, hoy día suave. Y esto no parece menta, ¿eh? Bueno, hace media hora estaba todo en cabota. Que parecía que iba a caer una, que flipas. Pero oye, el día de ayer top. Y de momento hoy el día top. Así que nada. Vamos. Un poco de rentu. Se han puesto todos de acuerdo ahora. Y literalmente que no hay ni un metro plano. Es o para arriba o para abajo. O sea, estoy pasando de cuatro y pico el kilómetro. A siete y pico el kilómetro. O sea, cuesta así y cuesta así. Mis rodillas lo están flipando ahora mismo. Pues eso. Lo que os decía. Y ahora para abajo. Qué barbaridad. No os engaño, ¿eh? Ocho a veinte voy. Sí que es verdad que voy despacio porque no quiero que... Se me suena el pulso, pero yo creo que iría más rápido andando, la verdad. Medio vida suave. A cinco, treinta, treinta y tres. Y ahora cuatro rectas. Primera hecha. De cien metros. Treinta segundos parado. Entrenos listo. Treinta y cinco minutos. Seis con tres kilómetros. A cinco, treinta y tres. Unas rectas. El resto muy suave. Otras que me acaban de contar de FURIER que corren el olímpico el domingo también. Vaya par de grandes. Mucha suerte. Seguro que lo reventáis también. Yo creo que estoy en el mejor momento de forma de mi vida. O sea, ya visteis los que vieron el vídeo que fui el lunes. Nunca había hecho una transición a ese ritmo ni de coña. Diez kilómetros a tres cincuenta y seis. Con una bici antes con series fuertes al final. Y, o sea, en general, no solo es entrenamiento. Eso es un entrenamiento. Un símbolo de que estoy bien. Pero muchos anteriores, pues yo qué sé, un 8x1500, un 10x1000, a 3x24, 3x25 de media. Me hacen ver que estoy mejor que nunca. Y en bici igual. Vamos a ver si soy capaz de demostrarlo el domingo. Porque si no me daría mucha rabia. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Hay que tener cuidado con el circuito, que es un poco ratonero. Y con el terreno, que tiene que estar mojado. Pero bueno, va a ser para todos igual. Así que nada. El próximo vídeo que vais a ver va a ser después de la carrera. Así que salen mucha suerte. Nos vemos en el próximo. Chao.